Los debates políticos organizados por Canal Cointelevisión cambiarán de día de emisión debido a la suspensión de la campaña electoral que se ha hecho hoy en consenso con todos los partidos políticos. El primer debate que estaba previsto para esta noche, con la presencia de los números dos de cada lista, se emitirá el próximo lunes, día 16, y podrán ver el segundo debate con los cabezas de lista el martes, día 17. Ambos se emitirán al término del informativo y de la emisión de los espacios gratuitos de propaganda electoral.